Nos reunimos en esta herramienta por cumplir el pueblo de Piraula con mucha emoción y esperanza que está cumpliendo con su compromiso como dijo Piraulino, nuestro capital Dante Inocente, Túnez y en este instante, señores públicos en general el compromiso del joven hacia su pueblo está cumplido esperamos la voluntad del servicio a este pueblo a nuestro señor agente municipal de Piraula que está cumpliendo con su compromiso como capital quiero agradecer al público palabras de nuestro señor agente municipal de Piraula ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias. 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 Gracias.